El ministro de defensa llegó hasta la localidad de Pisiga para realizar una revisión al campamento que prácticamente se encuentra instalándose en el sector para recibir a todos los bolivianos que se encuentran en la localidad chilena de Guara. El día de mañana, si todo va bien, recibiremos a 300 compatriotas bolivianos. En este lugar tendrán las condiciones de alojamiento, comida, revisión de salud y todo el protocolo que dicta la OMS para el tema del coronavirus. En estos momentos lo que hemos hecho ha sido poner detalles, conversar también con Cancillería, que haga su trabajo en migración y todos los involucrados. Este será un lugar de contención, donde después de 14 días los bolivianos que no tengan ningún síntoma obviamente podrán volver a sus hogares sin ningún problema. Anunció que se entregarán insumos y productos de primera necesidad para todos los compatriotas que realizarán la cuarentena en el sector de Pisiga y así se puedan también realizar el control para la prevención del coronavirus. Esta va a ser una gran barrera de contención. Asimismo, insto a todos los compatriotas a tener paciencia. Estamos hablando y estamos en contacto con los compatriotas que están en Guara. No solo que sean pacientes, sino que entiendan la situación. Que entiendan la situación, lo han entendido, se han organizado y el resto ya es materia de coordinación. Asimismo, pidió paciencia a todos los bolivianos que se encuentran en la localidad de Guara y así puedan realizar los trabajos conjuntos con otros niveles del Estado.